En casa de Dana, mientras la abuela dormía, Dana dibujaba. ¡Pero qué tarde más buena! Y la abuela dormiendo. El lápiz de Dana empezó a brillar y, asustada, llamó a su abuela. ¡Yaya! ¡Yaya! ¡Mi lápiz brilla! ¡Ven! ¡Despierta! ¡Haz algo! De repente, Dana desapareció en una nube blanca. Y su abuela despertó. ¡Dana! ¿Dónde estás? Dana se encontró en un bosque chulísimo con palmeras, cocos y muchas plantas. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde está? Dana tenía hambre y se comió unos cocos riquísimos. ¿Qué podré comer? ¡Mira! ¡Unos cocos! ¡Mmm! ¡Deliciosos! Después de comer, Dana va al viejo puente de Trollín. ¡Hala! ¡Ese Troll es verde, feo y viejo! ¡Eh! ¡No tan rápido! ¡Oh, oh! A pesar de llorar y llorar, Trollín no le deja pasar. ¡Mua! 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 ¡Que no! Pero al verla tan triste, se convence y deja pasar. ¡Mua! 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 ¡Pasa si dejas de llorar! Y Trollín la quiere acompañar a encontrar su casa. ¡Te acompaño! Vale, gracias. Caminemos hacia dentro del bosque. Siguieron su camino y se quedaron con hambre. ¡Jo! ¡Qué hambre! Me comería hasta la dana. ¿Qué has dicho? ¿Yo? Casi desfallecen, pero llegaron a un árbol donde estaba Mate comiendo. Hola, ¿queréis un poco? Sí, por favor. Toma, aquí tienes. Gracias. Pero, ¿esto qué es? Trollín y Dana quedaron paralizados. Luego Mate le cuenta lo que es. Estos son cocos. Y seguro que cuando los comáis, os gustará muchísimo. Pues, parecen balones de bolíbol. ¡Están riquísimos! Dice Trollín mientras se zampados a la vez. Ellos andaron y andaron hasta encontrar con una cueva. Tocaron y dicen. ¿Quién es? Somos Dana, Trollín y Mate. ¿Qué queréis? Queremos saber cómo llegar a la casa de Dana. Le explicaron dónde estaba la casa de Dana. ¿Cómo podemos llegar? Robert podrá construir una máquina del tiempo. Yo puedo construir una máquina del tiempo. Vale. Pero, ¿en qué te podemos ayudar? Robert le dice que tan solo le falta un anillo para construir. Solo, solo me hace falta un anillo. Bueno, pues, nadie tiene un anillo. Robert le dice a Dana a Trollín y a Mate Mieres que tiene una manera de solucionarlo. Tengo una forma de solucionarlo. Trollín y Mate Mieres que tiene una forma de solucionarlo. Pero, tal vez... ¿Cuál es? Venga, dile ya. Robert le dice a Dana que necesita un anillo de legum. Necesito un anillo, el anillo de legum. ¿Qué? ¿Para qué? Dana pregunta quién es ese que está allá a lo lejos. ¿Quién es ese de allí? Parece terrible y horroroso. Y malo... Oh, madre mía... No lo sé. Vayamos. Entonces, Dana, imagina que la persona que viene es un monstruo terrible, horroroso y malvado. ¿Os imagináis que esa persona de allí se acerca a nosotros y fuera horrorosa, terrible, malvada, y maleducada? Oh, no. No me lo pude imaginar. Se pueden hablar entre ellos y se pueden buscar una solución. Vayamos. Seguro que nos hará nada. Acabará siendo nuestro amigo. Tal vez tengas razón, Bobbe. Sí, vayamos. Sí. Bobbe dice que tardará dos mil años, pero puede tardar menos si necesita solo un anillo. ¿Dos mil años? Sí. Tal vez esa persona de allí tiene un anillo. Vayamos. Tras un viaje largo hacia esa persona, al fin la pudieron conocer. Él era Legón. Era alto, con la cara fina, delgado y era una persona amable. Hola, yo soy Dana y ellos son Trollín, él es Mademijes y él es Bobbe. Por favor, ¿te importaría dejarnos tu anillo, Legón? No, es muy valioso para mí. Legón, adoraba ese anillo, pero le daba lástima dejar a esas personas tristes. Sí, os lo dejo. A cambio, me tendréis que dar algo, por ejemplo... Empezaron todos a pensar y le hacen la pregunta menos esperada. ¿Quieres casarte conmigo? Es que no lo sé. Dana se lo pensó y vio que el anillo de boda era lo que ella necesitaba para volver a casa. Sí, quiero. ¡Bien! ¡Toma! Pero Legón puso morritos y Dana quiso apartar la cara. ¡Ahí va! ¡Oh, no! Alguien quiso proteger a Dana y se metió en el medio y le dio un beso. ¡Oh, no! ¡Allá voy! ¡Uah! ¡Ay, Dios! Dana escapa con el anillo al laboratorio de Bobbe. ¡Ya he llegado! ¡Por fin! ¡Toma, Bobbe! ¡Aquí tienes el anillo! ¡Muchas gracias! ¡Ya me puedo poner manos a la obra con la máquina! Bobbe cuando termina la máquina se despide Dana y la pone en marcha. ¡Brrr! ¡Adiós, Dana! ¡Te echaré de menos! ¡Y yo! ¡Adiós! ¡Brrr! Y de repente Dana se encontró dibujando en el mismo momento al que se fue. ¡Brrr! ¡Shh! ¡Anda! ¡Si es la abuela roncando! ¡Ya he vuelto a casa! ¡Gracias! ¡Brrr! ¡Brrr! Gracias por ver el video.